Esta es la triste historia de un pato con toda la corriente. ¿Dónde está el pato? Desaparece el pato. ¿Sobre el pato? No, estaba por llegar. Estaba por llegar a la niña. Pero, ¿qué opinas del pato? No quiero que muera el pato. ¿Está llegando? Sí. No, no está llegando. El pato murió. ¿O era un ganso? No sé, era un serbio que nadaba contra la corriente y estaba chicando la orilla hasta que se dio ante la fuerza. No sabemos dónde está el pato, murió el pato. Vendemos por el pato. Larga vida el pato en nuestra vida. Adiós, pato. Adiós. ¿Qué pasó? No, está lleno de la gente. Ah, que se está lleno de la gente. Adiós, señores, adiós. Y el pato... No aparece, el pato... El pato murió. Pero aún así disfrutemos de esta hermosa imagen. Con el pato muerto. Ay, perdón, disfruta esas cosas de así. Che, pero ¿hablando en serio del pato? No, no. ¿No hay más pato? Solo que ella ha arrancado para atrás y está volviendo. No veo al pato. No, si no lo veríamos acá y no está. ¿Hicieron pato imaginario? ¿Y por qué los dos imaginamos al pato? Es culpa de esta silla, de esta piedra. Hicieron pato a raíz de menos uno y de imaginario. Era un pato. ¿Sabes qué es lo malo de todo esto? Que yo me río ese justo porque estoy medio en el down. ¿Sabes lo al revés del down? No hay pato. Como ven, señores y señores, no hay pato. Y tampoco sé si mi voz está quedando grabada. Cortamos la filmación porque fue falta de pato. Fue falta de pato. Nos vamos a ahogar. Señor, señores, la marea está subiendo de mar. Y dentro de poco nos va a aplastar la marea también. Y vamos a terminar a comer pato. Así que nos despedimos todos. No sé si voy a hacer este video. Pero por la duda lo vamos a apelar o por la duda. Chau. Los corresponsales de cocidas agandinas.